Secretario, si nos puede por favor te aplicar sobre el operativo que se va a realizar y a partir de cuándo, cuántas dependencias de la Secretaría de Seguridad están involucradas en este tema. En este tema, muy buenos días, en el tema de la construcción ya del puente del cruce de la México-Japón y Tecnológico, ya tenemos tiempo trabajando, tenemos aproximadamente dos meses trabajando de manera preventiva en todos los proyectos, tanto con la compañía que lo va a ejecutar, personal del gobierno del Estado y la dependencia de la Secretaría y demás áreas del Ayuntamiento, obras, servicios públicos. De parte de nosotros, tránsito es el que más se aboca ahí, profesión civil, tema de videovigilancia, seguridad pública en todas las diferentes áreas. Se han tenido reuniones con todas las personas que de alguna u otra manera van a tener algún tipo de incidencia o afectación, tanto en las colonias, con los líderes de las colonias, con los comercios, con los empresarios, ver rutas alternas, el tipo de movilidad que necesitamos con movilidad, también porque va a haber cierta modificación de las paradas, van a mover, decide el directivo de movilidad, 100 metros, una parada y otra 150, las rutas alternas que ya están diseñadas, dependiendo del tipo y la configuración del vehículo, horarios específicos para las empresas, estamos atendiendo en general y en lo particular a cada una de las personas. Ahorita que ya empezó la obra, en el primer instante, pues ya están trabajando, pero no tenemos ninguna afectación bien. ¿Cuándo empezarían ya con trabajos ya más visibles? Eso depende del calendario de la obra, de los que van a ejecutar la obra. Nosotros tenemos reuniones en chat, donde tenemos reuniones permanentes de manera virtual y cuando hay algún tema nos reunimos con el área específica, como el tránsito o PCE o alguna modificación que tenemos que hacer en unos temas de conectividad con C4 y de incidencia, así lo hacemos. ¿Y cuánto personal estaría participando? Nosotros, todo el personal de la Secretaría hemos abocado a esa área. Tenemos más fortalecimientos de parte del tránsito, ya tiene todo el despliegue de tránsito, tenemos el despliegue a través de protección civil también, todo el tema de las obras que nosotros nos toca, y de seguridad por parte de Policía Municipal, y toda la obra, todo ese polígono va a estar videovigilado en las 24 horas. ¿Esto? ¿Por qué videovigilar? Ah, ok. El tema de eso nos va a permitir decir que si tenemos algún incidente, por mínimo que sea, poder actuar. Estamos en la biblioteca, la maquinaria que está trabajando, el personal que está trabajando, los usuarios que transitan en diferentes tipos de vehículos, bicicletas, motocicletas, ese es el de los cruceros más importantes de la ciudad. ¿Esto va a ayudar a darle movilidad? Así es. ¿Se están portando atorando? No, movilidad y seguridad. Sí, algún tema de que tengamos algún tipo de alertamiento, el tema de la videovigilancia de toda la obra, las 24 horas, no va a permitir nosotros actuar de manera preventiva. Durante todo.